Hola a todos, soy Urias Alichícar y hoy voy a hablar de microservicios funcionales con Kotlin. Antes de continuar, hay una versión inglesa disponible en mi sitio web, así que voy a postar un enlace a ella después de hablar. Si estás más confortable en inglés, sientas de ver esa versión en lugar. Con todo eso listo, empecemos con el por qué. ¿Por qué deberíamos pensar en usar Kotlin, por ejemplo? Las razones en pro y contra son demasiadas como proponer en esta talk, pero pueden ver mi charla de Tips and Tricks for Adopting Kotlin en Slidec, link en el chat después de la charla, y si quieren un poco más de información. Pero los tres principales, en mi opinión, son seguridad. O sea, el compilador se encarga de hacer la mayoría de los chequeos que normalmente haríamos en Runtime, como si algo puede ser nulo o no. Lo que resulta en API es que son un poco más claras, porque sabemos algo que siempre es nulo que nunca es nulo, sin tener que usar anotaciones como check for nulo o no nulo. Para mí es un salto igual que pasar de Javascript a un lenguaje compilado, donde al nivel de que una variable que no existe puede fallar directamente en Runtime en Javascript, versus que te falle el compilador. Lo segundo es inmutabilidad. Todo en Kotlin es inmutable por defecto, teniendo que usar la versión mutable si queremos modificar los elementos. Esto incluye collections y las propias variables. De vuelta, esto resulta en que cuando estás haciendo código no tienes que pensar si esto puede llegar a cambiar o no. Sabes que si es una lista normal, nunca va a cambiar mientras tengas ese objeto, los elementos de adentro. Y si es mutable, tenés que esperarte que va a cambiar y manejarlo en ese sentido. Y no sé si ustedes siempre ponen final cuando están haciendo variables, pero el val es básicamente lo mismo. O sea, tener todo final por defecto, si sabes que si lo estás seteando, nunca va a cambiar después. Y la que me parece más importante es compatibilidad. Kotlin es 100% compatible con Java, ya sea usando código en Java, en Kotlin o viceversa. Y todo el código es open source, pero siempre con el apoyo de JetBrains. Además, JetBrains afirma que mantener esa compatibilidad al 100% es su principal objetivo, incluyendo conversiones futuras de Java. O sea, que aunque tengan lo de Kotlin native, no es que van a dejar de soportar el target de JVM. O si la JVM agrega records como agregaron recientemente, Kotlin solo agrega soporte adentro. Pero no es que no lo soporta directamente. Creo que al final lo hicieron con una anotación, similarmente como se marcaron las cosas en esta tip. La otra pregunta es, ¿por qué deberíamos usar Functional Programming? De vuelta, hay muchos mejores recursos si quieren expandirse más en el tema, pero mis dos principales son los tests, porque es mucho más fácil testear y garantizar el funcionamiento de funciones puras que no dependen de nada más que sus argumentos, un código que llama la base de datos o escribe archivo en el sistema. También es mucho más fácil testear unitariamente cada parte, ya que la lógica no depende de ningún recurso externo. Y esto, van a notar que aunque no hagan Functional Programming 100% con todas las cosas que te tiran, generalmente esto es lo que intentamos hacer cuando estamos escribiendo nuestro código. Y por último, y esto es una de las cosas que las librerías que voy a mostrar en la charla ayudan bastante, es la composición. Podemos crear sistemas gigantes combinando sistemas chiquitos y súper fáciles de entender y podemos reemplazar esos componentes por otras versiones, como por ejemplo reemplazar un repositorio que busca en base de datos con uno que busca en memoria para hacer un test. Y para cerrar un poco la sección, voy a explicar por qué personalmente uso Arrow. Antes que nada, Arrow es más que abstracciones a patrones comunes que usamos cuando estamos haciendo Functional Programming y ciertos conceptos, pero al final estamos escribiendo Kotlin. Tiene algunos extras, pero es código 100% compatible. O sea que podemos usar librerías que usan Arrow con código Kotlin que no lo usa, o exponerlo y que nuestros clientes no lo usen, etc. E incluso usarlo desde Java. Versus tener que usar un lenguaje completamente diferente, como sería Epshark en .NET. Arrow también nació de combinar las dos librerías más grandes que existían en ese momento en Kotlin, evitando problemas como el que tuvo Scala, donde había dos librerías completamente incompatibles entre sí. Por lo tanto, sabés que si están aplicando conceptos de Functional Programming, muy probablemente estén usando Arrow y puedas tener todas las ventajas de eso sin tener que tener una capa que convierte entre dos librerías diferentes. Y por último, Arrow es 100% modular, por lo que podemos incluir solo las partes que de verdad necesitamos y obviamente es completamente open source, al igual que Kotlin. Para los ejemplos más adelante voy a crear un servidor rápido usando Kator. Kator es básicamente una librería hecha por JetFrames para crear servidores asíncronos en Kotlin. Es bastante fácil de entender, tiene poco overhead y la configuración es toda explícita, así que para charlas como esta hacen las cosas un poco más claras, pero no es un requerimiento usarlo si quieren copiar los patrones, solo para hacerlo un poco más simple. Entonces, para empezar, algunas definiciones de lo que vamos a ver en Kator. En Kator, una application es la unidad principal de una aplicación. Todas las requests se convierten en una application call, se mandan por una pipeline de una o más features, que son básicamente interceptores en Spring, y terminan convirtiéndose en una response. Normalmente configuramos la pipeline de una application usando módulos que se instalan y configuran features. Una pipeline va a través de ciertas fases, las principales siendo setup, monitoring, features, call, fallback. Esa última solo ejecutándose si no se genera una response durante la fase de call. Y cada fase tiene uno o más interceptores o features. Las features son básicamente singletons que instalamos y configuramos en una pipeline específica. Y Kator viene con algunas estándares como routing, SSL, compresión, conversión, pero la mayoría las desarrolla la comunidad fuera de Kator o las implementamos nosotros mismos. Últimamente están agregando bastantes features creadas por la comunidad directamente en Kator, pero normalmente el proceso es bastante largo, así que a la gente solo les importa una dependencia extra. Las features además se pueden instalar directamente a nivel de aplicación, o las podemos poner solo en rutas específicas. Si por ejemplo queremos tener solo autenticación en ciertas rutas, pero no en otras. Todas las features tienen una fase de inicialización opcional y una fase de ejecución, así que también el código generalmente termina siendo bastante simple de entender. Un módulo en Kator es una función que nosotros definimos, que recibe una application y se encarga de configurar su pipeline. Y normalmente las tendríamos que agregar manualmente a la application.conf para que se inicie con el servidor, pero podemos llamarlas directamente como voy a hacer en los ejemplos más adelante. La idea de los módulos es que podemos separar toda la lógica en común entre múltiples servicios, hoy para organizar mejor nuestro código. Por ejemplo, en SOPA teníamos todos los endpoints de Kubernetes y métricas como módulos separados en una dependencia que importábamos, y solo teníamos que agregarla para usarlo. Entonces no teníamos que reimplementar todos los props o todos los endpoints de métricas. Un servidor básico en Kator se ve así. Tenemos una función main de Kotlin, en la cual creamos un embedded server usando Netty, aunque tenemos bastantes opciones, incluyendo una que solo usa coroutine, si no queremos dependencias extras, y un puerto. Adentro de ese bloque inicializamos una feature, en este caso la de routing, y esta es tan común que tenemos incluso una forma más rápida de hacerlo, usando solo routing en vez de install routing. Pero bueno, ahí definimos dos endpoint gets, iniciamos el servidor con server.start, y le decimos al thread actual, que es el main thread en este caso, que espera que termine el servidor. Toda esta configuración obviamente se puede realizar directamente en el archivo de configuración, pero para que quede un poco más claro en la charla, estoy haciendo toda la configuración explícita en el código. Lo primero que podemos hacer es separar toda nuestra lógica en un módulo, y llamarlo directamente, pasándole ese módulo, el main módulo en este caso, al embedded server. Y acá tenemos una función, application.mainmodule, que tiene el routing que teníamos antes. Algunos tips después de usar Cator por un tiempo, si están pensando en usarlo también. Intenten que todas las features estén definidas dentro de un mismo package, porque si no es muy fácil perderlos de vista, y no saber que está implementado y que no. Que nos pasó varias veces de implementar cosas como autenticación, porque nos habíamos olvidado que eso sí estaba implementado en los módulos, o que estaba implementado en una clase aparte. Segundo, intenten definir todas las rutas en clases separadas, con el mismo nombre de esa ruta. Y después se puede llamar de una función de routing específica. Por ejemplo, tenemos una ruta para usuarios y otra para tarjetas. Tendríamos una clase routing, que llama la función de routing usuarios, y otra de routing tarjetas, que están definidas ya en sus propias clases. Y por último, intenten tener solo un entry point donde instalan todas las features, donde instalan todas las rutas. Y esto es más que nada por simplicidad. Antes, lo que teníamos en Teams dentro de Dynatrash, es que teníamos un entry point donde manejábamos todo el código de producción, y un entry point de los integration tests. Y siempre nos terminábamos olvidando poner alguna configuración, o instalar una feature en algún lado, y terminábamos con que los tests no estaban de verdad testeando el código de producción. Podemos siempre controlar cosas específicas del environment por configuración, o que las mismas features hagan esa lógica. Hay una de las features de Kator, que si estás en test, crea un SQLite normal, y si no, te pide que le pases una base de datos. Y todo eso se configura con un if directamente dentro de la feature. Con todo esto listo, empecemos con el primer tópico. Empecemos definiendo algunos requerimientos. Nuestro objetivo va a ser escribir una review para una película. Y lo podemos dividir en básicamente tres pasos. Prender la televisión, mirar la película, y escribir la review. Una forma de representar esto en Kotrin, es teniendo, por ejemplo, tres data clauses, y tres funciones que vamos a definir luego, para prender la televisión, ver la película, y escribir la review. Para simplificar, no estoy incluyendo ningún argumento, pero básicamente son tres data clauses, tres funciones. Con excepciones, lo podríamos implementar algo parecido a esto. Podemos fallar prender la televisión, y tirar un runtime exception, porque no encontramos el control remoto, o podemos fallar mirar la película, porque no está en Netflix, y somos un reviewer independiente, que no tiene plata para pagar múltiples servicios. Y acá es donde entramos con los principales problemas. O sea, uno de los grandes, grandes es que rompemos la transparencia referencial, o sea, que nuestro código empieza a depender del orden que ejecutamos ciertas cosas, porque tenemos que cacharlas en algún momento, y el estado del programa en ese momento. También asume que el usuario de esa función sabe qué va a significar esa excepción, o por qué se tira, y por qué. El siguiente problema, que lo llamo goto roto, o broken goto, si queremos brapearlas en una tarea sincrona o un future, tenemos que manejar explícitamente, que esa función tira de una excepción, en vez de dejar que se tire un resultado para arriba, y manejarlo como manejaríamos con una promis en Javascript. Generalmente, en aplicaciones complejas, resulta en muchos try-catch, o en un try-catch bastante grande, y cuando los desarrolladores son vagos, o sea, la mayoría de las veces, podemos terminar cacheando más de lo que deberíamos. Y por último, ya más importante, son muy caras de construir, ya que la JVM tiene que ir por todo el stack para generar el stack trace. Para que se hagan una idea, en Dynatrace vimos que 20% del tiempo de una función se usaba solo para construir la excepción que tenía que tirar. O sea, hasta que no haces un profiling, no te das cuenta de verdad lo caro que es, sobre todo cuando tenés bastantes niveles, dentro de bastantes funciones, bastantes clases, es carísimo. También no son la mejor opción para represar ciertos patrones. Por ejemplo, cuando queremos modelar que algo no existe, o cuando algo es un camino alternativo, alternativo más que a una condición excepcional, cuando estamos usando código asíncrono, por todo lo que dije antes del go to, o cuando nuestros clientes no tienen acceso a nuestro código, para saber exactamente por qué se tira una excepción, o qué significa. Eso sí, no todo es negativo, es una opción perfecta cuando tenemos un error fatal, del que no podemos recuperar. Tiramos la excepción y dejamos que se termine la JVM directamente. Si somos un contribuidor a los internals de la JVM, donde básicamente las abusan. Si queremos generar caos y hacer nuestro propio gobierno. Esta charla, o cuando sabemos lo que estamos haciendo. La primera opción, y muy probablemente muchos estén usándola como optional en Java, es usar option. Option es muy similar a optional, pero tiene algunos métodos extras como som o non, que estamos usando acá en el código de ejemplo, y algunas extensiones para hacer cosas como un map, o un filter, o un fault. Y técnicamente también podríamos devolverlo como un nullable en Kotlin, usando el signo de pregunta, pero perdemos un poco estas funciones extras. Pero también depende de qué tan complejos estemos diseñando las cosas. Generalmente, si estás usando un optional en Java, puedes reemplazarlo por un option sin problema. Y no vas a perder datos. De hecho, vas a tener algunas cositas de magia que hace Arrow, que podría ser una charla completamente separada solo de eso. Una de las cosas por las que Arrow se usa bastante, es también por su clase header, que header significa que o devolvemos el valor de la derecha o de la izquierda. Por convención se usa el valor de la derecha para el valor correcto, y el de la izquierda para el error. Acá, por ejemplo, estoy definiendo una C de class review error, de la cual extiendo dos objetos, remote no found, y not in Netflix. La razón por la que generalmente usamos C de classes es que el compilador de Kotlin verifica que estamos chequeando todos los casos y no nos deja compilar si nos falta alguno. Eso garantiza que incluso si no tenemos acceso al código fuente, estamos cubriendo siempre todos los casos y no nos podemos olvidar alguno después del usage número 30. Entonces, definimos las mismas funciones que antes, pero ahora devolvemos un error, remote not found en ese caso, en el left o en la izquierda del header, o devolvemos la movie opinion dentro de la derecha. Para dar un ejemplo, la función writeReview acá, puede ser implementada entre un bloque header, del que voy a hablar un poco después, pero básicamente, va ejecutando línea por línea, si devuelve la parte de la derecha, sigue ejecutando, si devuelve la parte de la izquierda, termina ahí y te devuelve el error que sea que haya devuelto. Entonces acá estamos llamando turn on, estamos llamando watch, y escribimos writeAxelReview. Y este writeAxelReview va a devolver el líder que tengamos acá. El objeto real, perdón, no el líder. Y el writeReview acá, le hacemos después un fault, que el fault básicamente recibe dos lambdas. Uno de cuando hay un error, y uno cuando está el valor correcto. Entonces podemos manejar acá, que si el valor correcto, hacemos un printline, si es el valor incorrecto, hacemos un buen, y chequeamos cada uno de los casos. En uno podemos responder el not found, y en el otro le tiramos otro printline. Otra alternativa que no se usa mucho, pero es muy poderosa, es la clase validated. Básicamente definimos un validation error, que contiene tres tipos de errores, un form field y un email. Y junto con bastante boilerplate, que de verdad no es importante, lo tienen acá disponible en esta URL, si de verdad lo quieren. Pero acá básicamente definimos la lógica. O sea, decimos qué significa, cuáles son los errores que queremos tener en cada uno de esos fields. Pasamos una estrategia, que esto está todo definido en el boilerplate de antes. Y en esta, por ejemplo, queremos terminar en el primer error. Entonces dice, ok, el knowware.com que estamos recibiendo acá, no tiene un arroba, así que ese es el error. Pero también tenemos la estrategia de error accumulation, donde acumulamos todos los errores. Para resumir un poco, si queremos representar la ausencia de un valor, podemos siempre usar option o header en algunos casos, aunque es un poco más feo. Si estás representando paths alternativas, header generalmente es la mejor opción, pero también lo puedes hacer andar con option. Y te queda como si estuvieras devolviendo un null en Java. Y por último, para validación, validate es bastante útil, pero generalmente, yo creo que por falta de conocimiento de la existencia de esta clase, se implementa con un header. Otra cosa con la que podemos jugar bastante con arroba es inyección de dependencias. Seguramente todos conocemos la forma en la que lo hacen frameworks como Spring, donde ponemos alguna anotación como bin o service en nuestra clase, y después usamos un autowire para que mágicamente aparezca nuestro parámetro. Personalmente, prefiero tener la menor cantidad de magia posible, sobre todo en dependencias. Así podemos encontrar rápidamente cuál implementación está siendo usada sin tener que depender de tools como IntelliJ y Ultimate para resolverlo. Una de las formas más simples para hacer este tipo de inyección es directamente crear el objeto y lo pasamos como parámetro. También vi en algunos servicios este patrón, donde básicamente pasamos la dependencia a una función, en este caso, GetCardUseCase, y esto te devuelve a sí mismo otra función, pero que ya tiene el parámetro seteado. Entonces solo recibe el CardID que recibe el CardService y lo manda. Entonces nosotros podemos ya recibir esta función, GetCardUseCase, pasándole nuestro CardService y después solo llamar esta función. Y Arrow, de hecho, te simplifica bastante este patrón y esto es generalmente como termino haciendo la inyección de dependencias en nuestros servicios. usando una función llamada Partially. Partially básicamente recibe tu función GetCardUseCase en este caso, que tiene un CardService y un ID. Y te devuelve una función nueva seteando algún parámetro, por ejemplo el parámetro 1 en este caso, al objeto que vos quieras usar. Entonces esta función es exactamente la misma que tenemos acá, solo sin tener que hacer la función manualmente. Con todo esto, veamos el último tópico. ¿Cómo podemos escribir algunas flows? Lo más normal o lo que estamos todos acostumbrados sería usando un if, que por ejemplo, acá recibimos el líder dentro del CardService y podemos chequear si es nulo o si tiene un if right o si pasa cualquier condición que se nos ocurra y devolver el resultado. Pero Arrow tiene algunas cosas para hacerlas un poco más simples. Entonces, a este leader le podemos llamar al fault que habíamos usado en el otro ejemplo, donde básicamente recibimos el primer lambda con el error, hacemos el when igual que antes, devolvemos el nuevo either o hacemos el successful que es convertir el objeto este it en un successful getCardResponse. Esto también se puede hacer con un vmap y es bastante parecido, pero para simplificar solo voy a mostrar el fault. y la que generalmente prefiero es fault comprehension o nfx. En versiones viejas de Arrow esto era either.fx, pero ahora es solamente either. Y lo que me gusta es que te queda como si estuvieras leyendo en inglés o en un test. Te queda hacer not null, hacer exis y llamar a cardservice.getCard. No tenés que estar preocupado de implementar mucho estas funciones, o sea, son funciones bastante simples que podés incluso tener en un útil si los errores son comunes. Y no te queda tan feo como tener acá if request.id igual a null return if cardservice.exis request.id return null o lo que sea. Y como dije antes, el leader ejecuta el primer método y el punto bin dice si esto es left, si es un error, devolve el error directamente. Si es right, continúa la siguiente línea y así. Entonces tenemos código que sería básicamente más cerca de imperativo, pero no perdemos el resultado del leader. Con toda esa introducción lista, veamos finalmente un servicio de verdad. Y antes que nada, quiero explicar un poco los dos patrones que van a ver en estos servicios. todos son basados en Imperative Shell Functional Core, que la idea es que tenés toda tu lógica como código funcional e inmutable y la conversión al mundo real es una capa lo más chiquita posible de código imperativo y está también lo más alejado de tu código posible. Y esto de dos patrones es generalmente uno es más fácil de entender, el otro es un poco más purista, por así decirlo. La primera es usando hexagonal que supongo que todos lo conocerán. Tenemos un package de infraestructura que contiene la DB, la HTTP, toda la startup y eso llama los use cases y en los use cases ya está todo implementado como funciones puras. Pero esto no es 100% puro porque al final esos use cases terminan llamando implementaciones que dependen de cosas de infraestructura y toda la capa imperativa queda mezclada un poco con el código en vez de tenerlo 100% separado. Pero cuando estamos haciendo aplicaciones síncronas o que tenemos valor un resultado de HTTP automáticamente es bastante más fácil y sobre todo más fácil de explicar a gente que ya está usando hexagonal. La segunda que usamos es algo más cercano a eventos pero que es solo una de las formas que se podría implementar, obviamente. La idea es que tenemos una capa chiquitita que lee eventos de afuera, por ejemplo que llamadas HTTP o un evento Kafka con un update NS3 o lo que sea, eso genera un evento, ya todo el sistema de eventos es parte de nuestro dominio y tenemos todos los handlers implementados funcionalmente que generan más eventos. Algunos de esos eventos que se generan la misma capa imperativa de arriba las va a recibir y los va a convertir de vuelta al mundo real. Por ejemplo podemos generar un evento que te dice borrar un borrar un mensaje y eso lo generamos como un evento, la capa imperativa lo recibe y llama al servicio real de borrar mensajes. Voy a dar un ejemplo del primer servicio al principio y después del segundo usando eventos. El primer servicio es algo simple, solo guarda y devuelve tarjetas y esas tarjetas solo tienen un fingerprint de una inspiración, ningún dato raro y el segundo es un servicio donde recibimos mensajes de Discord y lo procesamos con diferentes módulos generando mensajes o acciones. Puse dos módulos de ejemplo, uno que filtra mensajes y va agregando warnings hasta que banea al usuario y otro que loguea todos los mensajes que se mandan. Entonces este es el primer servicio que está implementado usando un poco de hexagonal. El Embed Server que habíamos visto al principio de la charla con un módulo creamos una instancia de core service que después se lo pasamos a las rutas a través de nuestros dos use cases. Tenemos un install features y el routing que vamos a ver en un segundo. Tengo el use case de getCard y el de storeCard. El primero es recibe la clase llama el carservice.getCard con un fault convierte los errores del service a response del use case solo para tener una capa abstracción extra pero técnicamente no tendría que ser necesario o si no tuvo error devuelve el successful. StoreCard es una función en vez de una clase que tiene como primer argumento el core service a mí me gustó un poco más este tipo de funciones y acá también estamos usando un effects entonces estamos diciendo assert que doesn't exist que esto recibe un optional podría ser una útil si existe te devuelve el card already exis si no continúa y acá hacemos el beam up que habíamos visto el fault antes pero ahora con el beam up la única diferencia es que no te hace falta poner punto left acá al final sino que se asume que esto va a transformarte un left a un left y un right a un right y devolverte el líder correcto. todas las respuestas las tengo como seed classes que extienden y después de eso lo separan su access pool y el fade a su vez está separado un poco más el card service lo tengo como un interfaz de dominio pero la implementación está en infraestructura que esto imagínense que sería una base de datos pero acá está en memoria y esto como esto depende de estado así que está en la infraestructura separado de nuestra lógica real tiene un get card store card get by fingerprint las rutas o las features installers rápidamente tengo un content negotiation instalo un jackson para application json hay más hay más content negotiations que vienen ya incluidas pero jackson es es la que voy a mostrar acá y recibimos un object mapper que podemos configurarlo directamente versus tener que hacer beans como tenemos que hacer en spring y también estoy instalando web charts porque esto tiene swagger swagger se implementa como un web chart y Kator lo descubre automáticamente gracias a esta feature en las rutas tengo definida la ruta de head donde pongo donde solo respondo con knock y la ruta de tarjetas la tarjeta tiene un get by id y un post el get by id recibe el id si el id no existe devuelvo un bad request y llamo al use case convirtiendo el error o la respuesta del use case en call.respond en este caso con status code o el objeto en sí y lo mismo acá recibo el objeto directamente como json en tarjeta respondo id.card o respondo con alguno de los dos status codes la que me gusta un poco más es la forma usando eventos que usando eventos tenemos este main y este main es básicamente toda nuestra capa de imperativa con excepción del discourse service y del warning service pero que son más que nada implementaciones para generar datos entonces acá leo dos cosas de la configuración creo cuatro event handlers que van a ser toda nuestra lógica lo paso a mi función de 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 eventos que esto lo implementé súper rápido y medio feo a las dos de la mañana en el día anterior a la talk pero pueden ustedes usar una librería o sea esto generalmente hay 30 millones de librerías para hacerlo y lo único que hace esto es while true leer los mensajes de discord convertir los eventos procesarlos mandándolos al mandándolos como un evento print print warnings para ver cuáles son los usuarios que tienen warnings después de usar mensajes que no deberían esperar cinco segundos y listo el discord service no importa mucho cómo esté implementado porque está completamente moqueado básicamente genera entre cero y cinco mensajes random esos mensajes random a la vez tienen entre uno o cuatro o cinco usuarios diferentes entonces para no tener múltiples usuarios si podemos ver el behavior cuando tienen muchas warnings y los mensajes son o un mensaje random o que o java is good que eso son los mensajes que queremos filtrar porque es algo que nunca nadie debería decir entonces en el discourse en el main cuando recibimos los eventos van a pasar primero por nuestro message logger y por nuestro message filter el message logger es su propia clase que recibe el onuser y el log channel y cuando se ejecuta si el event el usuario del evento es nuestro usuario lo ignoramos porque no queremos loggear mensajes nuestros y si no creamos un nuevo message event que recibe todos los datos del del evento anterior y si no el message filter wrapper acá hay otra forma de inyectar dependencias parecidas a las anteriores pero básicamente crea una función esta función crea un nuevo listener igual que message filter es un listener recibe el evento y llama warning service punto get warnings para obtener las warnings que debería tener este usuario si quisiera ser un poco menos puro podría tener esta llamada a la base a la base de datos acá directamente en el message filter pero para mostrar algo que sería ya un poco más 100% puro lo tengo separado y que el message filter reciba directamente las user warnings y esto lo mismo esto podría estar implementado como un if si tuviéramos si tuviéramos ganas pero lo tengo como un buen solo porque un poco más limpio si el usuario es nuestro usuario vista vacía si el mensaje no contiene java o no contiene good lista vacía si estamos si contenía esto y estamos arriba del límite de las warnings creamos un evento de borrar el mensaje y de banear al usuario y si no estábamos todavía en el límite creamos un evento de borrar el mensaje y de solo agregar una warning entonces cuando estemos corriendo esta clase pero también fue casi instantáneo esto tiene que mostrarnos que se borraron dos mensajes por ejemplo y le puso las warnings a cada uno de los usuarios después no hubo ningún mensaje así que no actualizamos ninguna de las warnings otros los dos usuarios faltaban escribir el mensaje entonces de vuelta más warnings user3 escribió nada más el mensaje entonces tiene dos warnings y estamos viendo que también tenemos todos los otros mensajes acá logriéndose que es el message lo ve acá user1 ya llegó a las tres warnings así que en cualquier momento tendría que estar baneado y finalmente al usuario1 lo banearon por llegar por escribir de vuelta java y scud pero con más mensajes con más de las tres warnings bueno con eso estoy por finalizar la charla y abro las preguntas que tengan en el chat si están viendo esta charla después o no se les ocurren preguntas ahora siempre me pueden mandar un mail a functionalcotlin arroba urielsaliz punto com o mandarme un mensaje por twitter github discord lo que sea soy Uriel Saliz en todos los en todos los servicios